hola qué tal cómo estáis bienvenido todavía más a mi canal bueno crónicas perfumiles y hoy para contaros pues lo que me voy echando bueno os contaba hoy por instagram que me he hecho un layering pero buenísimo 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 me apetecía mucho echarme este body body spray de las que es lord of mis rule que es un perfume que lleva pachulí pimienta y vainilla y como lleva pachulí digo esto tiene que quedar súper súper bien alucinad que la ley me he hecho y queda divino de la muerte me echado ángel de miugler que no de terry miugler es el reformulado hay gente que a lo mejor dice es que a mí el de antes me duraba sí es verdad pero yo se no lo soportaba tiene de hecho tengo solamente una inspiración de la casa de caraván que con ese perfume me siento un ángel vale con el número 2 de caraván me siento un ángel y bueno pues pues eso que solamente tengo ese bueno si es nuevo nueva te invito a que te suscribas a mi canal que estaría bajo el botoncito y la campanita para que te avise cada vez que subo un vídeo que me ayudas mucho si me das un like y sobre todo si me comentas y si no te apetece ponerme nada larguito me pones un corazoncito y yo soy súper feliz sígueme en instagram que ahí te cuento más cositas también en tiktok y para todas todas besazos por cierto estoy usando mucho este labial que me compré en mac con el con el black friday que estaba 30 por ciento lo tenía en pequeñito y no sé por dónde está y me requete chifla porque es un marrón rojizo o un rojizo teja como quieras llamarlo y es el chile de mac que a mí me requete chifla creo que queda extra bien a mí me gusta mucho es que además yo no sé cómo no podía gustarme a mi ángel porque es que tiene unas notas que son alucinantes yo creo que a lo mejor fijaros lo que os digo puede ser la nota de miel en su corazón que me es que la nota de miel es muy peculiar y así como por ejemplo en el escándal sí que tolero esa nota de miel por ejemplo en escandal by night que lo tengo en grande y la gente me encanta escandal by night yo por ejemplo no lo soporto a ver no es que no lo soporte es que me cuesta y no sé qué hacer con ese aroma porque además sé que está descatalogado y es como que no quiero darle salida porque es un poco no sé me parece un poco avaricia por mi parte porque realmente ese perfume lo tendría que compartir con otras personas porque a mí desde luego ni funifa ya os lo digo y es que este perfume lleva algodón de azúcar lleva coco lleva casis lleva melón jazmín bergamota piña mandarina en un corazón lleva la nota de miel que a lo mejor sí que es verdad que en el anterior se me hacía muy pesada lleva vallas rojas arzamora ciruela chabacano melocotón jazmín orquídea carabea nuez moscada rosa liria de los valles y luego seca con pachulí chocolate caramelo vainilla batonca ámbar almizcle y sándalo y bueno para tener tantas notas dulces 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 yo no nunca jamás definiría este aroma como un aroma gourmand de hecho en fragrántica lo catalogan como un ámbar vainilla pero yo este perfume por ejemplo nunca diría este perfume es un gourmand y tampoco diría es un perfume dulce no sé es que es no se tiene una combinación de notas tan es verdad que miugler lo que ha hecho ha roto el molde porque es que ese aroma pues es una combinación de notas que no lo podrías definir ni floral ni frutal porque un montón de frutas ni gourmand no es que yo creo que ha juntado todo en uno un montón de familias olfativas en un solo aroma y de verdad que yo ángel de miugler ya os digo el anterior era un aroma que a lo mejor lo lías mucho por la calle y y no y sin embargo este gracias a silvia que me dijo cógetelo de verdad que me está vamos cautivando ya os digo que un layering que me he hecho muy bonito y así le damos un toque diferente por no decir hueles ángel bueno hueles ángel pero es diferente y bueno pues este la verdad que a lo mejor la única nota que no comparte es pimienta negra pero tanto la vainilla con el patchouli sí que lo comparten una que ya no sabe lo que tiene ayer me eché por la tarde este perfumito que es el elem de lolita el empica es un perfume que está descatalogado y este perfume de verdad así que tiene un toque vintage pero es un vintage que yo me lo puedo me lo puedo permitir de verdad este perfume es un ámbar floral y lleva dentro de esa salida limón bergamota y neroli decoración lleva coco y lan y lan y jazmín y se llega con vainilla mirra y sándalo y de verdad que ayer no sé qué perfume llevaba y dije vi este y digo pero si es que no sabía ni que lo tenía y además es que era un perfume que digo uy no sé qué hacer no sé qué hacer pero de verdad tiene un coco que a mí la nota de coco no es que me apasione vale pero tiene un coco con la vainilla el sándalo la nota de mirra no sé es que es muy chulo ya lo siento enseñaros lo que creo que está descatalogado lo siento de verdad no no quiero crear los ansias vivas pero bueno que sepáis que lo he llevado y me ha gustado mucho por la mañana me eché este de tertia sensu que comparte notas con vibrosé es la referencia m 132 vale y bueno pues yo el perfume de carolina rera vibrosé vale lo descubrí gracias a una equivalencia yo tengo el original lo tengo el original que lo sepáis lo tengo también en la casa del epa fan secret que está buenísimo es buenísimo de hecho mi grupo de telegram que tenéis abajo el enlace telegram y bueno os voy a os voy a poner otro enlace porque hemos resulta que a través de mí de mi grupo de telegram que es maravilloso es se ha convertido en yo de verdad me siento afortunada y estoy súper alegre de haber podido juntar ya a trescientas treinta y pico 340 personas amantes de los aromas y cada día se van uniendo y cada día se van uniendo y te vas compartiendo cosas y te vas compartiendo ofertas y vas compartiendo tal qué pasa que hay con tanta conversación se perdía mucho el tema porque yo ya les propuse digo yo tengo muchísima colección y me gustaría compartir con vosotros y vosotras de cans o intercambiar entonces dije que os parece si lo hacemos todas y todos aquí en este grupo o sea que os animo a que uniros a mi grupo o uniros al grupo de abajo os voy a crear os voy a poner dos grupos porque ya creamos uno para compartir nuestros de cans y o por ejemplo un perfumico que os haya llegado que nos gusta decir oye pues mira tengo este tienes tú otro para intercambiar lo que sea vale hacéis tratos entre vosotros por privado ahí lo ponéis que os lean todo el mundo y luego por privado os deis los tratos que queráis y bueno pues es un grupo maravilloso de muy buen rollo no he tenido que poner ni normas porque de verdad hay un buen rollo tremendo y ya está me encanta entonces bueno pues eso yo allí porque me preguntaba una chica es que quiero comprarle para fansecret y bueno ahí les estuve mandando listados de para fansecret les comenté cómo tendrían que registrarse en el para fansecret y y bueno pues pues eso que os voy pues allí un poco más personalizado cuando puedo leer todo porque es que hay veces que dejas un poco el móvil y haces 150 mensajes pero bueno te silencias el grupo luego lo lees si te apetece lo lees si no te apetece no lo lees pero de verdad que merece la pena porque ahí te enteras de muchas cosillas y la verdad que yo mi contenido muchas veces también se alimenta de muchas cosas que vosotras me contáis que es está muy bien y bueno pues eso que yo ayer no me eche el de tengo el para fansecret que está logradísimo pero me eche de tertia sensu que tiene notas similares a virose y ese es un perfume muy afrutado que también sale con champán y de verdad que es un aroma preciosísimo a mí me encanta me cautivo es un aroma que yo creo que te lo huelen y le gusta a todo el mundo es un perfume creo muy versátil que te lo puedes echar tanto en invierno como en verano duradero chispeante dulce y pero en un dulce empalagoso es un dulce de lo frutal sin ser muy empalagoso y ya os digo que mucho chispeante por la nota de champán a mí de verdad que que si no lo habéis oído por favor tenéis que oler este aroma y bueno si me apetece echarme un aroma ahora mismo este no tengo el original no sé si me lo compraría a lo mejor termino que termina cayendo no lo sé me he echado tanto de gilka como de l'epa fansecret mirar qué colorazo tiene el que comparte notas con dior addict es que esto es un vainilla que se me olvidó sacarlo en los perfumes dulces y gourmand luego os lo dije a noelia digo noelia se me ha olvidado enseñar este de verdad y es maravilloso y de verdad que el de gilka además hoy una chica también en telegram había puesto que esta chica es de canarias y había venido a zaragoza y de mira lo que me he llevado por vanessa y enseño un montón de perfumicos porque cuando vas a la tienda creo que en web no venden los tamaños de 25 mililitros pero sí que lo venden en lo que es la tienda después para probar viene de perlas muchas veces os he enseñado los tamaños de 25 mililitros os voy a enseñar mira los tamaños de 25 mililitros son así por ejemplo yo en este caso me cogí el opus que comparte notas con opium que es un perfume que es muy vintage y yo lo que lo quería tener el aroma pero aunque de verdad lo digo que yo ahora esto me lo echaba como solo tan que voy cumpliendo años aunque no se me note físicamente pero bueno pues opus quería tener este aroma entonces lo compré y esto te vale cuando yo creo que no llega ni dos euros e alucina creo que no llega ni a dos euros unos 60 o así entonces para probar genial y ella se cogió un montón de perfumicos de estos y también alguno de tertia sensu no sé cuál se cogió tertia sensu lo tengo que preguntar he visto la foto esta mañana bueno pues a mí me encanta de gilka de verdad no digo el que comparte notas con dior addict es que es una pasada es una vainilla con las notas verdes este perfume vas la nota de jazmín lleva la nota de flor de azar del naranjo lleva también sándalo vainilla notas verdes lleva frambuesa lleva rosa es que es demasiado bonito de verdad yo no he olido bueno tengo el de larón que también está muy bien pero yo no he olido el no reformulado de dior addict pero es que este es una pasada pero es que también este que lo único que tengo que decirles al epafán secret está negro negro pero es que tiñe aquí a lo mejor no se vea porque esté un poco bolera pero de verdad que tiñe tiñe esto entonces hay que tener un poco de cuidados te lo vas a echar pues eso de echarte lo antes de ponerte la ropa que se te asiente en la piel porque es que si no te vas a dejar un manchurrón alucinante y bueno el que tiene notas similares en epafán secret que la referencia 116 es una pasada es que mirad mirad qué color y esto no estaba así cuando me llegó ya me ya lleva unos días y esto es maravilloso de hecho sé que silvia se lo compró de 250 mililitros de lo chulo que está en epafán secret bueno que os quiero enseñar así a grosso modo ella entraremos en notas y demás primeras impresiones que hice un pedido en brasti con el black friday porque la marca la tapa estaba tirada de precio y aunque en brasti los gastos de envío son una m porque me parece que cuesta unos 6 euros bueno pues ya dividimos por cuatro de los perfumicos y le añadimos ese valor añadido al perfume no pero bueno estaba muy bien de precio bueno en primer lugar uno que no voy a explayar yo ayer en el en el vídeo de de divine que os enseñaba lo que me había llegado os comentaba que a mí hay algunos aromas siempre os hace gracia cómo defino los aromas me decís que los defino y de una manera que ya sabría es cómo huele no a mí hay aromas y bueno no quiere decir que porque a mí me huela así a ti te puede oler de otra manera porque por ejemplo silvia y yo el mismo aroma es que nos salen otras diferentes vale porque ella le ha encantado uno mucho y a mí es otro de los que digo es que no para mí es insoportable ya le ya le vienen un tipo de notas ya me vienen otro tipo de notas con lo cual no te fies tampoco de lo que yo te diga entonces pues estos perfumicos que seguramente los voy a poner también para compartir dentro de mi grupo de telegram por si quieres saber a qué huele pues pues bueno pues te voy a decir más o menos a mí a lo que me huele este es el out mood de la tafa pero me confundí porque quería coger el out mood y cogí el elixir y me confundí luego miguel que es el que me corrige incluso los títulos menos mal que lo tengo a él porque me ayer me pone que me de poner descatalogados has puesto descalogo no sé qué no es que puse digo eso las prisas y menos mal que tengo a miguel que me que que es mi mi corrector porque es que si no yo pues sería un desastre bueno pues este perfume que no me lo voy a echar en la piel porque este perfume tiene una nota de cuero pero luego aquí mi amigo miguel que es el experto en un perfumes árabes que tenéis siempre su sección que te los explica de tal manera que te los compras o no te los compras y yo los que me he comprado por mi amigo miguel es que son maravillosos porque yo sé cuando me lo describe digo este me va a gustar y luego me va a decir él manisa te va a gustar mira es que de verdad esto es insoportable para mí pues tiene una nota de cuero pero él me dijo a ver el cuero que se trabaja en los perfumes árabes no es el mismo cuero que en el mundo occidental vale es un cuero que lo hacen con piel de cabra y yo ayer os lo definía este aroma como cuando tú vas al zoo y te acercas a los monicos pues a mí esto me huele a monico de verdad lo digo yo no es que de verdad que no puedo soportarlo y yo vi las notas y decía bien vale porque yo muchos perfumes que llevan cuero pues pues digo pues son maravillosos pero es que este no lo soporto y mirad es que el packaging esto pesa esto el tapón el dispensador es que es que no me costó el pedido 40 euros así no más baratísimos entre 10 15 entre 11 12 15 euros que no me acuerdo cuánto me costó bueno pues este ya lo siento por ti seguramente a mucha gente le gustará pero yo no lo soporto de verdad yo soy de otro tipo de aromas otro aroma os voy a decir los que no me han gustado y si los que me han gustado pues eso que este perfume que yo tengo también el este es el opulent out que viene así es la caja es así como de terciopelo yo tengo el opulent red que que bueno pues a silvia por ejemplo dijo que le había gustado aunque ahora parece que no le ha gustado tanto y a mí pues el opulent red también pues a mí me huele pues una nota animalica que ellos la definía como un olor a chorizo vale a lentejas con chorizo bueno pues el opulent out es que tiene para mí me sale un out súper oscuro porque ella dice que le huele al ella dice que le huele al out bouquet de la de lancón pero por ejemplo a mí no me huele es que es cada uno es defino le vienen unas notas vale entonces para mí en este os voy a decir a mí la nota que me perdoní bueno pues se nota muchísimo para mí la nota de azafrán un azafrán pero demasiado oscuro porque luego también lleva madera de out y fijaros lleva notas como el caramelo lleva notas como el ámbar pero el ámbar también aunque no pone que es el ámbar gris que para mí es el ámbar que se endulza no sé es muy resignoso muy muy amadera lleva vainilla lleva almizcle pero yo para mí me destaca la nota de azafrán con el lous oscuro y el ámbar oscuro es a mí como me huele de verdad me da una pena porque de verdad que tiene unas notas buenísimas pero pero no no es para mí de verdad para mí no es este me destaca mucho un ámbar muy animálico un azafrán oscuro y un oz muy oscuro es a mí lo que me huele y a lo mejor a otro a lo mejor lo hueles tú y te huele la nota de caramelo y la de vainilla entonces por eso digo que yo esto lo pondré para compartir también en mis decants por si os gusta a vosotros y a vosotras pues que luego os compréis el grande y además que este no es nada caro porque este me parece que tanto en notino como allí me ha costado unos creo que cuesta rondas sobre 13-15 euros el siguiente que os enseño es el amer al oud que viene la cajita así precioso y sin embargo por ejemplo es este creo que a martín adivina le encanta a silvia no le ha gustado nada el pobre miguel se ha quedado sin el perfumico porque lo agotamos todos y a mí me encanta a mí este por ejemplo me ha chiflado es que tiene un pacallín mira que colorazo es que son de calidad para lo que me ha costado me ha costado cuatro perras gordas ah que rico que rico que rico que rico este perfume lo definen en fragrántica como un ambar para hombres y mujeres y bueno lleva las notas de amaderadas de oud, vainilla, azúcar, madera de oud, sandalón y notas herbales este perfume lo comparan mucho con by five place de martín mason mariella y bueno si se le da un deje y es que a mí me gusta mucho ese perfume ya tengo no sé cuántos clones de esto me parece un perfume que te cuesta al principio pero lo terminas amando a mí me gusta me gusta bastante es muy chuli y sí que se nota pues como notas ahumadas, avainilladas, azucaradas no sé a mí me gusta me parece muy bonito este me encanta la verdad que sí y ahora voy a ir al que más me ha gustado el más bonito para mí impronunciable seik al suyuk o como se pronuncie ya no sé tampoco árabe un poco incómodo a la hora de abrirlo es muy bonito la verdad que lo que es el esto es preciosísimo así pero bueno un poco incómodo vale lo que es el 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 bote es que esto es pero precioso lujoso es que ya os digo que no me parece que me costó todo el pedido con gastos de envío 47 euros así eh que es que me costó súper barato y este perfume es el que más me gusta porque este sí que se le parece para mí se le parece mucho a la luz bouquet ay que rico es ay que rico es por favor que rico es me chifla es que esto es un bouquet de flores con ouse dulce es una pasada lo definen como un ámbar especiado y es cuando las notas que lleva que sale con rosa canela y azafrán de corazón lleva caramelo y patchouli y seca con notas amaderadas vanilla ambar y ambroxan esto es de verdad para el precio que tiene es que vamos me huele a la cabeza con este perfume es una pasada entonces bueno pues estos dos perfumicos esos dos de allí pues me huelen a no sé me no 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 me gustan los dos primeros que os he enseñado no me gustan y los dos últimos pues me han re que te chiflado me han gustado muchísimo y bueno pues que aunque me ha gustado mucho también quiero compartir los aromas con vosotros y vosotras o sea que uniros a mi grupo de telegram preciosísimo grupo de telegram de buen rollo de gente preciosa y ya está y bueno pues eso os enseño de todos estos días que ya vale todo lo que me ha ido echando y todo lo que me ha ido llegando y creo que solamente me queda por recibir que tengo muchas ganas a ver escribo el otro día estuve en Alcalá de Henares y no pude conocer a Pilar de Esencia y me ha dicho y dice la próxima vez que vengas o que vengas en domingo quedamos que tenemos que quedar y digo perfecto entonces pues pues bueno me queda por por conocer muchos aromas nuevos que ha sacado Esencia que es una pasada y bueno si no le voy a escribir a decir que tengo muchas ganas de enseñaros mis vídeos por favor necesito olerlo sobre todo ese de Francesca Bianchi a ver si me huele también a mono o me huele a cabra o me huele a lo que sea porque sí también es muy un perfume muy controvertido bueno espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente muchos besazos